Está súper hermoso toda la decoración, la comida, la atención, así que estamos muy felices de estar acá y de haberlo puesto en manos de 2 más 1, así que todo salió espectacular. El día soñado llegó y fue realmente más de lo que esperábamos, está súper súper lindo todo, muchas gracias. Muchas gracias Juliano, estuvo muy bueno todo lo que hiciste, nos aliviaste el estrés de lo que es una boda realmente con todos los detalles, todo quedó muy hermoso, muy a detalle, muy rica la comida, se los recomiendo. Muchas gracias 2 más 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!